Si John Kelly es inocente, ¿por qué no habla? Pero una pregunta antes que esa. Yo sé que estamos con el caso de la Gallup, con el caso de Chantal, pero bien haríamos en República Dominicana si la sociedad en vez de criticar sobre casos que se quedan inconclusos, bien haríamos nosotros si en vez de eso nos preocupamos por ser nosotros quienes cerremos esos casos. Porque en el hecho de Esmeralda Richiez hay un dato que se dijo y que se quedó en el aire y que nos ayudaba a cerrar el tema, dado por el propio Inasir, que no valió que se quisiera ocultar el asunto en cuestión. Y es cuando el mismo Inasir nos dice que la parte íntima de John Kelly no tenía el más mínimo signo de laceración o fricción propio de una actividad íntima y para colmo una actividad íntima intensa. Pero también aquí ningún ginecólogo se atrevió a decir que el simple choque anatómico, por más intenso que fuese, era capaz de producir aquello. Pero ahora, entre la versión de Percival y la investigación que hizo Ramón Tolentino, llegamos a una versión que lamentablemente nos da todas las respuestas sin la necesidad de que ninguna de las variables se contradiga o aniquile a la otra. Porque yo era partícipe todo el tiempo de la versión de la irrupción de la vida. No lo dije porque no me gusta hablar de cosas superficialmente por el simple hecho de tener el contenido a mano para hacer tráfico. Punto. Ahora, esa era mi versión. Y a mí todo el tiempo me pareció sospechoso que se cambiara el destino de Inasif para patología forense en vez de culminar en el Inasif y que luego nos dijeran que el informe no fue del Inasif, sino de patología forense. Ah, pero eso lo supimos dos semanas después. ¿Qué les parece? Dos semanas después supo la sociedad dominicana quién fue que en verdad hizo el bendito informe forense al cuerpo de Esmeralda. Ahora bien, si se trata de que John Kelly participaba en una red que le llevaba muchachas a otras personas y sin embargo John Kelly prefiere no decir eso y prefiere fumarse el estigma de que es un ultrajador, cabe la palabra, para no decir aquella, para que no me pongan el video en amarillo. Entonces, ¿qué obliga a John Kelly a no revelar eso? ¿Qué obliga a John Kelly a quedar marcado de por vida como si fuera un abusador de adolescentes? Bueno, lo obliga el hecho de que a quienes él le llevó esas muchachas... Ah, porque hay otra cosa, el abogado de John Kelly dijo que no eran tres, que eran cuatro muchachas y con Esmeralda cinco. Y yo les pregunto a ustedes, ¿qué hace un profesor de matemática andando con cinco muchachas? Porque si es un asunto de dar una clase, vamos a hacerle caso a la versión oficial, un asunto de que la sacaron para coger una clase, caramba, cinco muchachas, y no hay un solo varón ahí. Eso es algo que no resiste análisis. Cinco muchachas o cuatro con Esmeralda, a mí en particular, me hace más sentido que se trataba del tema en cuestión. Lo que plantea Percival y lo que plantea también el colega Ramón Tolentino. ¿Por qué? A nadie le voy a robar el crédito. Y esa versión que ellos dan responde absolutamente todo, incluso eso. Incluso decirse, caramba, porque buscaba a John Kelly con cuatro muchachas al hombro. Y el primo ya sabemos lo que era. El primo era un chaperón, por así decir. Señores, es el perfil de las personas a las que él le llevó a esas muchachas, no solamente a Esmeralda. Y yo no voy a avanzar en torno a lo que pasó esa noche cuando él le dejó a Esmeralda a ellos, porque ya eso es un morbo hedonista, si se quiere. Yo me paro ahí. Ahora yo digo, ¿por qué él no habla? Pues porque lo visto, por lo visto, las personas en cuestión no son fáciles. No son nada fáciles. Y si él habla, no solo expone su vida. No. Señores, él tiene, él tiene familia, tiene hijos. Y ahí reside la razón principal. Ni siquiera se trata de él. Y usted dirá, wow, un individuo que se dedicaba a llevar muchachitas, de repente tiene sensibilidad de padre por sus hijos, por la integridad física de sus hijos. Y yo les digo, sí, así mismo es. Así de compleja es la naturaleza del ser humano. Quizás él no lo pensaba dos veces para llevar a adolescentes, a niñas. Ah, pero cuando se trata de su hija o de sus hijos, él prefiere quedar marcado socialmente antes que exponerse. Porque no crean ustedes que esa gente va por él. No. Ese tipo de gente procura golpear donde más le duele. En este caso, en su progenie, en sus hijos. Y esa es la razón por la cual calla John Kelly. No fue él. Desde el momento que a mí me dijeron, que me dijeron, o que supe más bien, ese informe de patología forense o al Inasif, habría que ver quién fue que lo examinó a él. Porque a Esmeralda ya sabemos que fue patología forense. Pero a John Kelly, ¿fue Inasif o fue patología? No sé. El punto es que el informe en cuestión dice que ahí no había nada. Y cómo nosotros seguíamos pensando en él como el responsable de lo que ocurrió con esa muchacha a nivel íntimo. Si sus partes privadas, dicho por el propio informe científico, revelaba que ahí no había nada. Que al menos esa noche, él no había tenido absolutamente nada con ella. ¿Y saben ustedes qué comprueba el tema en cuestión que están poniendo en la palestra Tolentino y Percival? ¿Saben qué? El va y ven de los abogados de la familia. El primer abogado, los dos primeros, yo hablé con ellos, que se retiraron del caso y que se manejaron conmigo de manera hermética. Y no quisieron decirme absolutamente nada. Estaban ocultando algo. Luego, la propia familia de Esmeralda contrata otro abogado que da la versión de que ellos nunca solicitaron la exhumación del cuerpo. Eso yo no lo creí particularmente. Ahora, la manera en la cual se retiraron los dos primeros abogados y lo que me dijeron a mí me dejó en aquel entonces claro que algo contundente ellos se encontraron ahí. Ese algo contundente era la necesidad de saber que si seguían con el caso en la línea que lo habían iniciado, pues irrevocablemente el asunto tenía que culminar en una red. En una red que trabajaba en Capcán, a Bávaro, que las autoridades, independientemente del caso de Esmeralda, tienen información de que ahí hay una red en todo el este que trabaja con venezolanas. Yo no sé cómo pudiéramos vincular eso con este caso, pero ellos tienen la información porque ya se han dado situaciones lamentables en el este del país con esa red. No sé si hay dominicanas, pero hay venezolanas y rusas. Ahí lo dejo. Entonces, el perfil de esos individuos a quienes John Kelly le llevó esas muchachas de las cuales ellos eligieron a Esmeralda es lo que le lleva a él a hacer silencio. A no decir exactamente en qué él estaba involucrado. A pesar de que un informe de Lina Sif, no mi palabra, dice que esa noche él no hizo nada. Y eso está ahí, búsquelo. Informe Lina Sif, revela que las partes íntimas de John Kelly no tienen signo de actividad esa noche. Y nadie se detuvo a decir, espérate, pero ¿cómo es eso? Que no hay nada y ¿por qué los siguen acusando a él? Pero todo eso nos lleva al rol de la familia en este asunto. Eso está pendiente. Porque surgen preguntas en torno a la familia de Esmeralda. ¿Sospechaban? ¿Estaban enterados? Yo creo que no. ¿Se enteraron después de lo que John Kelly y compañía habían inducido a estas muchachas? Diga a usted, ¿usted qué piensa? Yo, en particular, acojo la versión de Percival, la versión de Tolentino, porque le da respuesta a todas las cosas que quedaron en el aire. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay que recordarte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Con tan solo 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes sacar los 25 millones del agarra 4 de Lotedon. Señores, tenemos un nuevo apartamento acá en Resorte Media y este es para una sola persona. Están viendo las fotos, es una propiedad bellísima, cómodo y atractivo apartamento, amueblado de una habitación cerca de la George Washington y la zona universitaria. Son 70 metros, un segundo nivel con balcón, cocina, una habitación, un baño, ascensor, medio baño de visita, gas común. Hay que decir que el edificio tiene piscina, gimnasio y terraza común. Un precio de alquiler bastante accesible, apenas 750 dólares. Así que ahí están las fotos, este apartamento bellísimo. Tiene vista al mar, por cierto, miren eso, bastante tranquilo. Pueden comunicarse al 829-741-3061 con Charina Hernández, quien le dará todos los detalles, 829-741-3061. Puede ser una pareja o un emprendedor que quiera tener todos los días o despertar con una relajante y estimulante vista al mar. Yadira Morel, durante años, fue la principal figura en el tema de la consultoría migratoria en medios en el país. Lo hacía por radio, en un momento recuerdo que estuvo en la Z101, estuvo en el canal 37, estuvo en múltiples canales. Era una persona respetada por la audiencia y con un gran networking en el sector de la comunicación. De un tiempo acá desapareció, se la tragó la tierra. Ahora, lamentablemente nos enteramos que padecía Alzheimer y una versión inicial que salió rezaba que supuestamente su hija le había vendido a la casa, se había ido del país, se llevó los ahorros y la dejó o dejó a su madre en una situación muy precaria. Un drama lamentable de escuchar. Y yo tenía la esperanza de que eso fuera mentira. Bueno, pues, más recientemente ha salido la versión de que, aunque su hija se fue, ella se quedó en República Dominicana y está siendo atendida. La tercera versión, que es la que se dio en el sol de la mañana, dice que todo eso es mentira, que aunque ella padece su enfermedad, que en este caso es el Alzheimer, es lo que se ha dicho, ella es atendida por su círculo de amigos más íntimos que está en la capital, no en Santiago, en el sector del NACO. Vive en su apartamento, dicen que tiene atención médica y que modestamente vive con sus ahorros. Esa versión es más tranquilizante de cara a lo que se dijo primero y que su hija también vela por ella. Qué bueno. Ahora bien, yo me quedo con esa versión porque es la que más se acerca a lo ideal. Lo ideal es que ella directe con nosotros hablando de migración y todo eso. Pero hay un punto. Yo debo suponer, y esto ha de ser la verdad, que Yadira, una persona que no tenía el más mínimo problema para exponerse en medios de comunicación, Yadira tiene que estar en una situación de salud delicada que ya no le interesa salir al frente aclarando cualquier rumor. Sentido común. Yadira nunca ha tenido problemas con la exposición pública. Punto número dos. Yadira era una persona muy frontal, sin pelos en la lengua. Yo no ver a Yadira Morel diciendo, ella como tal, dando su testimonio de vida, diciendo, señores, miren, ciertamente tengo una condición de salud que me obliga a apartarme de los medios. Gracias por estar preocupada por mí. Yo no ver a Yadira frente a una cámara haciendo eso me lleva a concluir que lamentablemente su situación de salud es delicada a un punto tal que no le permite hacer eso. Amén de todo lo que se ha dicho. Lamentablemente, eso puedo tenerlo por seguro. Su condición de salud se encuentra avanzada y no le permite ya estar frente a una cámara ni siquiera para hacer esas aclaraciones. Fuera de ahí, que la estén atendiendo sus amigos, muy bien. Que su hija vele por ella. Ojalá genial sea así y que ella esté cuidada las 24 horas. Bueno, pues, mejor de ahí se daña. Lo que sí me queda claro es que lamentablemente ella, por no decir que no está muy bien de salud en ese sentido, le voy a decir que está en una situación delicada. Porque la Yadira Morel que usted y yo conocemos no es una persona que guste o que tenga problemas en pararse frente a una cámara y decir lo que entienda. En conclusión, aún así sabemos que todo lo que se dijo por lo visto es mentira y que ella no anda caminando perdida en los espacios públicos como se planteó en la primera versión que se reveló o se destapó sobre su estado de salud. Caramba, no ha de ser nada fácil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!